Televidentes de HCH Televisión Digital desde la ciudad de Olanchito y sus alrededores les presentamos a ustedes las noticias de mayor importancia suscitadas en esta zona. A raíz de los nuevos nombramientos que ha hecho la Secretaría de Educación en este año 2020, alumnos del Instituto San Martín de Porres se han tomado las instalaciones con el objetivo de brindarle todo el apoyo necesario al licenciado Renan Rivera, ya que se ha nombrado un nuevo director para este centro educativo. Soy el director legal del Instituto Técnico San Martín de Porres, me preocupa la situación que está pasando el país, atropello a la dignidad, atropello a los derechos de las personas, yo creo que es lamentable lo que está pasando en una ruta, en el marco de una dictadura, en el marco de un régimen donde los derechos humanos, donde los derechos de las personas no se respeten. En el caso específico del Instituto Técnico San Martín de Porres, yo tengo todo el derecho para asumir ese cargo y denuncio que cualquier cosa que me pase a mi persona ha sido de esos que hoy me quieren sacar ilegalmente del cargo. Mientras que los padres de familia que tienen sus hijos en este centro educativo manifiestan que le van a brindar todo el apoyo necesario al licenciado Renan Rivera, ya que ha sido un excelente director. Soy un padre de familia que me presenté aquí para ver cómo está la situación, para ver si mandaba a mi hija o no, ¿verdad? Yo siempre, y tengo también mi posición, soy una persona que defiende las causas justas, siempre estoy al lado de aquel que tiene el derecho y la razón, por lo tanto yo estoy en contra de que se sustituya al profesor Renan Rivera porque siento que tiene todos los requisitos para poder dirigir a una institución como esta. Él es egresado de una carrera técnica, él tiene, incluso tiene un grado de maestría, él ya laboró más de 5 o 10 años en educación media, por lo tanto yo creo que la persona que quiere mandar los políticos acá no cumple con esos requisitos de ser egresada de una carrera técnica ni haber trabajado 5 años en educación media. Por lo tanto yo siempre estoy al lado de las cosas justas. Alumnos de este centro educativo de manera respetuosa nos han pedido que no le saquemos su rostro ni su nombre, ya que ellos temen que vayan a haber represalias contra ellos. Nos estamos tomando las instalaciones debido a que quieren sacar ilegalmente al profesor Renan, lo quieren sacar por política, porque él fue al concurso y lo ganó y nosotros lo único que pedimos es que se respeten los derechos del profesor, ya que le hacen falta dos años para jubilarse y lo quieren destituir del puesto ilegalmente. Para HCH Televisión Digital, con las imágenes de Eric Llanes y la edición de Daniel Contreras les informó Roder Acosta.